Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de En Casa Aprendemos, un espacio de la Secretaría de Educación de Medellín y hoy es un día muy divertido, me gusta mucho porque no sé si ustedes recuerdan, hoy es el día del idioma y la literatura, entonces hoy vamos a tener un programa especial para eso, no se pueden despegar de sus pantallas porque vamos a tener cuento, vamos a tener trova y además les vamos a tener libros recomendados para las diferentes edades aprovechando esta cuarentena que estamos todos en el hogar, entonces es la oportunidad para reconocer nuestra tradición oral, para reconocer el humor porque si algo se caracteriza en esa región antioqueña es también el humor que le colocamos a esas tradiciones orales que tenemos, entonces sigan ahí pegados de la pantalla y además algo muy importante, recuerda que estamos en el mes de los niños y que esta sea la oportunidad para jugar en casa, para sumarnos al juego y para hacer que nuestros niños se puedan divertir en el hogar, entonces los voy a invitar a que nos acompañen con estos numerales, súmate jugando, numeral, numeral súmate jugando, numeral mes de la niñez y numeral Medellín se queda en casa, recuerde que este sábado que viene es el día de la niñez y vamos a tener una programación muy especial para todos ustedes y les cuento que ya estoy en este lado con los invitados que tengo para hoy que vamos a tratar el tema de la palabra y el arte universos creativos y para eso está conmigo Inti Alejandro Agudelo, él es artista graduado de Francia y hace parte de Entorno Protector, pero además está conmigo Mateo, Mateo conocido, más conocido como Dinamita, trovador. Compañeros, bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Gracias, Pau. Buenos días. ¿Qué más bien? Bien, ¿cómo vas Dinamita? Bueno, no sé qué tal si empezamos con un cuento que yo sé que me tienen preparado para el día de hoy para hacer también honor, homenaje al Día del Idioma. Claro que sí, vamos a contar un cuento a todos los que están allá en su casa siguiendo el programa. ¿Tú me acompañarías? Claro, claro. ¿Una pequeña improvisación? Bien, entonces mi hijo a esto le llama el cinema mental, le gusta decirle así porque él dice que cierra los ojos y se va a viajar. Imagínense que estamos en la India. Imagínense que estamos en el Palacio del Rey de la India, todo adornado con perlas, tapetes, piedras preciosos, mármol, oro. Imagínense que estamos en la habitación central del Palacio del Rey de la India y allí, en el centro de esa habitación, imagínense una jaula de oro. Imagínense en la mitad de esa jaula un ave, un ave multicolor. Esta ave no es un ave cualquiera, es un ave que sabe hablar todos los idiomas del mundo, un ave sabia y siempre le da muy buenos consejos al rey de la India. Oh pájaro amigo, he venido a visitarte y a pedirte consejo. Claro que sí, mi rey. Siempre le da muy buenos consejos. En el día de hoy, el pájaro le pide algo a cambio, le dice, oh rey, estoy feliz en esta jaula de oro, pero extraño a mis hermanos, los pájaros de colores y sus canciones multicolores. ¿Por qué no me das mi libertad? Oh, libertad, eso sí que no. Tú eres mi mejor y único amigo y te quedarás conmigo para siempre. Un día vino el rey más temprano que de costumbre y le contó al pájaro que tenía que hacer un viaje. Iba a ir a la selva donde viven sus hermanos los pájaros multicolores que cantan en todos los idiomas del mundo. Si tú quieres, yo puedo traerte un souvenir o darles un mensajito de tu parte. Está bien, rey, diles que los extraño mucho, que quisiera volar con ellos y que les mando saludes. Y así, el rey partió a su viaje y una vez que terminó de resolver los asuntos del reino allí en la selva, se internó en la espesura a buscar a los pájaros multicolores. Cuando los encontró, el espectáculo era maravilloso. En todos los idiomas del mundo, canciones muy bonitas, escuchó el rey. Y estuvo así, extasiado, hasta que él por fin se atrevió a hablar y dijo, yo soy el rey de la India. En mi palacio vive uno de sus hermanos. Le trato muy bien, lo tengo viviendo en una jaulita de oro de primera. Dice que los extraña y que les manda saludos. Y cuando el rey estaba terminando de hablar, un pajarito cayó muerto a sus pies. Su pequeño cuerpecito, pero ya sin vida, el rey se horrorizó con la idea de que su amigo allá en el reino también podía morir. Y entonces partió corriendo a toda velocidad, atravesó todo su palacio sin ni siquiera detenerse a mirar a nadie. Y al llegar a la habitación principal, ¿cuál sería su sorpresa al encontrar allí a su amigo? ¡Vivo! Y claro, tuvo que contarle de lo que había sucedido y tuvo que contarle de su encuentro con los pájaros multicolores y de cómo uno de sus hermanos había caído muerto a sus pies. Y cuando estaba terminando de contarle, regresó a ver a la jaula y también su pequeño amigo estaba allí muerto dentro de la jaula. El rey comenzó a llorar como solo un rey sabe llorar, desconsoladamente. Finalmente se acercó a la jaula, sacó su pequeño cuerpecito todavía caliente, pero era sin vida, y lo puso junto a la ventana. Se arrodilló y cerró los ojos para empezar a rezar. Y en ese momento el pájaro se levantó y salió volando. Se hizo en una ramita como a 20 metros, por si acaso, y le dijo, no llores rey, tú y yo hoy aprendimos dos grandes lecciones. Tú aprendiste que un mensajero nunca sabe la totalidad de los mensajes que lleva. Y yo aprendí que la libertad no es una flor que se pide, la libertad es una flor que se toma. Y así el pájaro se fue volando a encontrarse con sus hermanos en la selva. ¡Qué bonito! Definitivamente, yo no sé, yo creo que a ustedes también les pasa en casa. Y es que nos encanta que nos narren, nos encanta que nos cuenten, que nos cuenten historias, que nos narren. Y de eso se trata también, ese ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Les cuento, antes de pasar a conversar con Inti y con Dinamita, que tenemos un video de la profesora. Entonces, veamos a ver qué nos dice la profe. Hola, mi nombre es Aureli Berrío, del programa Escuela Entorno Protector, artista pedagoga. Y qué rico poder celebrar con ustedes este momento del día del idioma. Vamos a hacer una actividad, un ejercicio creativo de escritura espontánea, jugando un poco con el azar. De una manera que nos podamos motivar por la escritura, por la poesía en este caso, y por la lectura. ¿Qué necesitamos? Necesitamos revistas que tengamos en casa, revistas viejas. Necesitamos papel, una mitad blanca o de color, cualquier papel. Necesitamos unas tijeras y pegante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar palabras que nos gusten, por su sentido, por su sonido, por lo que significa para nosotros. Y vamos a recortar, vamos a hallarlas en esas revistas. Y aquí va a recortar la palabra humanos. Bueno, ya tenemos nuestras palabras. Yo he recortado estas palabras, que son bonitas, interesantes para mí. La idea es que empecemos, como si fuera un rompecabezas, a construir algo. En este caso, algo que nos llene de sentido, ¿sí? Llenando de sentido estas palabras. Bueno, yo creo que mi texto ya ha quedado bien. Vamos a mirar cómo organicé el texto. Dice, los sueños entre mis manos sumando, el tiempo consigue contemplar la vida. Y ahora, mientras en la vida podrás decir que alumbra el cielo, la alegría encuentra en su mirada lugares de paz. Bueno, así ya hemos terminado. En nuestro día de hoy este encuentro con la palabra. Lo importante es que lo podamos organizar luego. Aprovechar todo lo que hemos aprendido sobre el idioma, puntos, signos de admiración, exclamación, comas. Y desde ahí podamos construir un mejor texto. Muchas gracias. Sigamos disfrutando de la palabra que nos llena de tantas posibilidades. Hasta luego. A la profesora, un abrazo gigante. Muchas gracias por darnos como estos tipsitos para poder construir frases, poesía en casa, muy fácil. Y yo me quiero ir con dinamita, que no lo he escuchado hoy, trobar y me hace falta como esa energía y esa posibilidad que nos permite la troba. Listo, Paola. Bueno, lo recuerdo a todos nuestros televidentes que tenemos habilitada la línea telefónica. Nos pueden llamar a hacer consulta a estos artistas que tenemos en el día de hoy. Recuerden que es 268-6030. Además, también recibimos videos, imágenes, lo que nos quieran presentar de lo que están haciendo en casa. Al 301-786-9174. Y me voy con Inti porque yo sí quiero saber, porque a los seres humanos nos gusta tanto narrar, que nos narren y a veces también leer. Yo creo que nada enseña más que una buena historia. Yo creo que la historia es un capital de la humanidad que acumula los sentimientos, las sensaciones, los aprendizajes y todo lo que nos acerca a una experiencia. Yo creo que las historias son vehículos para conocer el mundo. Es una manera de poder volar, de poder expandir nuestra mente más allá de cualquier límite, incluso estando en un mismo lugar. Así es. Bueno, Mateo, me quiero ir contigo porque ya tengo una videollamada muy importante, pero yo quiero saber por qué nos gusta tanto la trova, la disfrutamos tanto y yo creo que en esta región del país más que en todas partes. Bueno, la trova nos gusta porque como manifestación artística yo creo que nos hace sentir muchas cosas y es la magia de la inmediatez, ¿cierto? Me imagino que Inti también ha interactuado y ha incursionado un poco en el tema del cuento improvisado, ¿cierto? Por ahí hay muchas iniciativas, cuenteros en apuros y un montón de cosas muy importantes y desde el humor y desde la misma trova se pueden combinar todas esas facetas humanas, ¿cierto? Lo que sale en el momento, lo que brota, lo espontáneo, siempre nos mueve el alma porque, digamoslo, parece improvisado, pero hace parte también de una estratagema humana que uno lleva por dentro. Entonces, lo que tú llevas y lo que eres esencialmente como ser humano, obviamente lo vas a tirar en cada una de tus improvisaciones. Y la trova combina la música, combina el canto, combina las vivencias, la rima, entonces bebe de la poesía, bebe de la música, bebe del teatro, bebe de un montón de artes y eso la hace tan fascinante. Bueno, ¿qué le parece si recibimos al psicólogo Andrés Fernando Correa con una trova? Andrés Fernando Correa. Correa. Que no nos regañe mucho y no nos arme pelea, yo le pido a Andrés Fernando, no nos vaya a dar correa. Psicólogo Andrés Fernando ya está conmigo conectado a través de la videollamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Excelente, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, vea cómo lo recibimos en este programa En Casa Aprendemos. Aislado. Así es, así es, una gran trova y un saludo para Inti también que está ahí, compañero, que me ha apoyado mucho en este proceso. Hola Fer, buen día. Bueno, me contaron por acá que usted viene desarrollando una propuesta súper interesante con los estudiantes de un colegio y es la creación de una emisora estudiantil, y más en esta época que estamos viviendo. Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa. Claro que sí, mira, la institución educativa de Eduardo Santos en la Comuna 13 tiene una emisora, ellos tienen una emisora interna. Cuando salimos a todo este tema de la cuarentena nos colocamos y nos pusimos a pensar cómo llegarles a los estudiantes, cómo les llegamos, cómo seguimos activos. Y de ahí surgió la idea de crear la emisora virtual. En este momento venimos trabajando fuertemente en todo lo técnico, la emisora virtual, Santista Estéreo, trabajando en programas donde los estudiantes y los maestros vienen trabajando fuertemente en ella. Y se ha vuelto de alguna manera un enlace entre la institución, los padres de familia y los docentes. Ha sido algo maravilloso, obviamente con algunas dificultades técnicas que se han presentado en el camino, pero ha sido una forma de comunicarnos con los estudiantes y con las familias, porque creamos una línea WhatsApp, creamos nuestro Facebook de la emisora, se comunican por ahí, nos piden las canciones, piden los temas, los teléfonos de los profes. Y se ha vuelto una forma de comunicarnos y acercarnos a las familias en esta cuarentena. Bueno, profe B, psicólogo, cuéntenos por qué es tan importante o cómo se une el arte, la palabra, la comunicación en esta estrategia que ustedes proponen. Claro, es que ese es uno de nuestros puntos importantes. Esto es una emisora escolar y digamos que empezamos a trabajar todo ese material educativo. El arte empieza a unirse con nosotros porque esa es parte fundamental de nuestro proceso. Los cuentos que Inti nos envía todos los días porque tenemos la hora del cuento en nuestro programa de 12 a 2 que se llama Voces Antistas, que es en vivo. En ese programa pasamos la hora del cuento, invitamos a todas las familias de estudiantes a que en ese rato, en esos 20 minutos, en esos 10 minutos, se distraigan, se sienten, se acuesten, estén ahí, ahí conectados con el cuento escuchándolo. Pero también hemos invitado algo muy bonito hoy que estamos celebrando el Día del Idioma, a que los estudiantes nos envíen un audio leyendo un cuento, contándonos para qué es el Día del Idioma. Y hoy, por decirlo hoy, tengo muchos audios de muchos docentes y de muchos estudiantes de primaria y bachillerato leyendo unos cuentos que serán transmitidos. Pero también hay otro programa que se llama Aquello que no habías escuchado, que es un programa del semillero de literatura del colegio, que también apuntaron a tener un programa en la emisora para transmitir todo el tema del arte, la cultura. Los chicos, nuestros personeros tienen un programa donde van a apoyar todo el tema del hip hop, de la música, todo un tema que se llama cultura musical y que van también a trabajar el arte, la música desde ese punto. Entonces, la emisora empieza a generar ese tema cultural y educativo. Queremos que la cultura no se pierda y que sigamos forjando esos procesos desde la educación. Bueno, psicólogo, de verdad que hay una iniciativa muy bonita, qué rico que se pueda replicar en muchos colegios. Y sé que hoy que nos están viendo los estudiantes y los profesores van a decir, voy a buscar a este psicólogo para que nos dé las indicaciones cómo hacer y cómo tener emisora desde el colegio. Y así ya una alternativa muy interesante para buscar esos espacios diferentes y de entorno protector, entornos de aprendizaje para todos los niños, niñas y jóvenes de Medellín. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que todos los psicólogos de entorno protector estamos trabajando en las instituciones educativas para que los busquen en sus instituciones y con sus docentes. Y muchas gracias. Espero que esto se replica. Ya se está replicando en algunas instituciones. Algunas instituciones ya están creando su emisora. y esperamos que las demás puedan unirse a este proyecto. Así es. Bueno, los voy a invitar a que veamos un video de Paula Quintero. Ella es contralora de la institución educativa Santo Ángel. Vamos a ver qué nos dice en el video. Sabemos que en esta cuarentena tenemos mucho tiempo libre en casa. Durante el día hago tareas que me mandan virtualmente. Adelanto trabajos pendientes para el regreso a clases. Organizo y mantengo limpio mi espacio de trabajo. Hago ejercicio para mantenerme activa y saludable. Para hacer más agradable esta cuarentena, este tiempo, lo podemos pasar en familia y dedicarlo a nosotros mismos. Les habla María Paula Quintero Buritica, contralora de la institución educativa Santo Ángel. Y les invito a que nos quedemos todos en casa. Recuerden que es por el bien común. Y regresamos a En Casa Aprendemos. Bueno, un saludo muy especial para Paula que se conecta con nosotros y nos envía este mensaje tan bonito. Bueno, Inti, yo quiero saber por qué es tan importante el arte, la palabra, en los entornos protectores, en los entornos de aprendizaje. El arte entendido como una palabra mayor, como espiritualidad o como risa. El arte como una palabra que abarca todo lo que no conocemos de nosotros mismos. De las posibilidades que como seres humanos nosotros no hemos descubierto de nosotros mismos. Es importante porque es justamente el riesgo. Es cuando se abre la ventana para la creación. Y es en el error donde yo puedo aprender. Es importante el arte y es importante la palabra. La palabra porque yo pongo este ejemplo. Así como mi cuerpo se mueve en este aire, mis ideas se mueven en un espacio de palabras. Y yo, si tengo un léxico florido, extenso, amplio, bonito, así mismo puedo pensar. Es importante la palabra. A los que no tienen la suerte de estar enamorados de los libros desde chiquitos, les invito a que los escuchen en audiolibros. De todas formas, es una manera muy constructiva de pasar este tiempo que estamos teniendo de aislamiento inteligente. Bueno, les voy a pasar un dato muy importante y es que todo el personal de atención de entorno protector está dispuesto y disponible para atender las llamadas, solicitudes que ustedes tengan en este momento en casa. Entonces, les voy a dar dos números de celular para que muy juiciosos tomen nota. Y si en algún momento se sienten que tienen que hacer la llamada, se sienten mal, ellos los van a estar ahí acompañando y escuchando. Entonces, 310-236-68-49. 310-236-68-49. Y también tenemos habilitada la línea 313-460-3131. Estos son los números de atención de entorno protector. Bueno, y me voy con Dinamita. Yo tengo una duda. ¿Por qué es, digamos, tan importante o generarle un espacio a la trova dentro de los procesos escolares? Bueno, yo lo voy a responder en dos partes. Una me parece muy, muy interesante y muy pertinente lo que decía Indy, porque las manifestaciones artísticas, digamos, que tienen el plus de entregarle a la gente no solo diversión y entretenimiento, sino esa capacidad de mover fibras por dentro. De hacerla adquirir nuevos hábitos, lo que decías de la lectura. Eso es interesante. Yo conocí la trova, por ejemplo, me enamoré de las palabras, me enamoré de la escritura. Y a partir de ahí el panorama cambia, porque absolutamente todo lo que somos como seres humanos se basa en lo que vivimos o en lo que leemos. ¿Cierto? Y al final uno cuando recuerda no sabe diferenciar lo que leyó de lo que vivió. Y finalmente hace parte de uno, hace parte de tu interior, de tu esencia como ser humano. Y en el tema de la trova, pues yo pienso que la trova como una de esas manifestaciones tiene también un papel muy importante que representar, que nosotros, sobre todo en nuestra sociedad colombiana, no lo hemos entendido aún, no lo hemos asimilado. Y vemos a veces la trova, bueno, porque también digamos que hay de todo un poco. Hay trova para el momento, para lo superficial, pero también para lo profundo, para lo ameno, para lo alegre. Y eso también puede ser humorístico. Es una combinación de cosas. Yo creo que si nosotros alcanzamos a entender el potencial que tiene el arte dentro de los procesos educativos y de formación de los niños, teniendo en cuenta que no hay mejor artista que un niño, tenemos mucho, mucho que avanzar en ese tema educativo. Creo que el potencial es inmejorable. Así es, bueno, ¿qué tal si nos despedimos? Despedimos, pues mandamos a mensajes institucionales con una trova. Y a ustedes les agradezco por estar acompañándonos en este programa, porque ahorita viene la profesora a recomendarnos esos libros y a hablar de literatura. El arte y las palabras, lo invito a que celebremos, porque en Telemedellín, en nuestra casa aprendemos. Estás viendo En Casa Aprendemos. Bueno, yo no sé si nuestros televidentes recuerdan que en el anterior programa habíamos dicho que íbamos a tener como un ciclo de unos videítos cortos, que vamos a tener sobre el debate. Hoy tenemos preparado uno y con algo que se está viviendo en todo el país y en todo el mundo, es con las falsas noticias. ¿Qué pasa con las falsas noticias, con esas cadenas falsas, cómo se está manejando? Entonces, un grupo experto docente nos va a contar de qué se trata estos temas y van a hacer un debate referente a esto. Veamos. Atención, televidentes, noticia de última hora. Han creado en Angola la vacuna que millones de personas estaban esperando. Gracias a un estudio de la Universidad de Cambridge en cooperación con la Universidad Externado de Lovaina. Este ha sido quizás el logro más grande del siglo XXI. Así como lo oyen, han creado la vacuna, la vacuna para el pelo crespo. Con tan solo un pinchazo con el líquido que varios científicos alrededor del mundo han catalogado como milagroso, usted despertará al día siguiente con el pelo totalmente liso. Noticia en desarrollo. ¿Qué? Oiga pues, la Universidad Externado de Lovaina. Primera vez que escucho esa institución. ¿Qué tiene que ver una vacuna con el pelo? ¿Qué lo creen a uno pendejo? Ay, Dios mío, por fin. Lo que mi tía estaba esperando. Tanto tiempo ella con ese pelo churrusco, haciéndose tratamiento sobre tratamiento sobre tratamiento. ¿Qué locura de noticias? Algo no me cuadra en este noticiero, pero ¿qué es? Hombre, ese mal está hablando en serio. Es una noticia tan absurda. ¿Y por qué no debería creerla? Tiene lógica alguna. Ah, bueno, bueno. ¿Y cómo me doy cuenta si es verdadera o falsa? Muy buena pregunta y la respuesta es más sencilla todavía. Lógico que hay que hacer, no sé. Esa noticia es falsa. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Las noticias falsas tienen un alto impacto en nuestras vidas. Que eso era una gripita, que eso solo le da a los viejitos. ¿Cuánto impacto negativo no tuvieron esas frases desafortunadas? Están en todos lados. Nos llegan por WhatsApp todo el tiempo. Y si creemos una noticia falsa y la difundimos, la convertimos en cadena. Hacemos que la persona a la que se la enviamos confíe en ella. Si tan solo creemos una noticia que nos llega por WhatsApp y la reenviamos sin previamente determinar su veracidad, muchas personas que confían en nosotros van a creer esa noticia. Y uno no se lo envía a uno o a dos. Eso no se lo envía a todo el WhatsApp. Y pueden pasar cosas muy negativas. Esto es en serio. No hay que irse muy lejos. Con todo lo que estamos viendo a diario con el COVID-19, no es muy difícil entender lo grave y lo delicado que es desinformar. Y si no sabe qué significa la palabra desinformar, simplemente imagínese que brindarán información falsa, manipulada o con intenciones malvadas simplemente para confundir a su mamá, a su abuela o a usted mismo. Generar pánico en la gente alrededor de todo lo que pasa con la pandemia. Ese es un daño muy grande. Y eso es desinformar. Lo peor es que las redes estalleras de desinformación, según estudios diversos de canales de televisión, el 30% de las cosas que comparten las personas del COVID-19 son falsas, según el Observatorio Infodemix. Pero profe, venga, ¿por qué estamos hablando hoy de fake news y desinformación? Acordate, Hernán, que en el capítulo anterior ya habíamos hablado de la información, de la importancia de la información en el marco de un debate. Porque es que es... no recuerdo muy bien. Porque la información tiene que estar construida sobre argumentos sólidos, como una casa sobre la roca. Lógicamente debe partir de hechos reales, verificables, no que es que este me dijo, que esto que el otro, nada. Usted tiene que informarse para opinar, si no va a terminar en ridículo. Y necesita analizar esos argumentos para poder sacar sus propias conclusiones y explicar los suyos. Listo, papá. O sea que si alguien está desinformado, en vez de informado, va a debatir incorrectamente. Va a hablar con argumentos falaces. Y claro, pues, va a tener desconocimiento sobre todo lo que pasa en el mundo. Correcto. Por eso vamos a identificar cuando la información es falsa y vamos a mirar cómo crear unos buenos argumentos para analizar la información, interiorizarla y poderla usar. Pues no hablemos más chachara, entonces. Justamente nosotros somos los que sabemos cinco principales formas en cómo saber si una noticia o cualquier información que vemos en redes sociales son ciertas o son fake news. Empecemos. Parse, con atención. Primero tiene que mirar cuál es la fuente de donde obtuvo esa información. Si usted estuvo al tanto de esos datos a través de una cadena de WhatsApp. Si se enteró de ellos a través de un medio de comunicación desconocido. Si un amigo o su tía le contaron la historia. O si simplemente la vio en una publicación de redes sociales. No trague entero. A la persona que le hizo llegar esa información, parce, tiene que preguntar. Ve, ¿y vos cómo te enteraste de eso? ¿Estás seguro? ¿Eso es real? ¿Dónde más has visto esa información? ¿Sabes explicar cómo, cuándo y dónde ocurrió eso? Ese video que me estás mostrando está completo. No le falta un pedazo antes o después. Ese video, ¿quién lo envía? ¿Qué intención tiene? De esa forma tendrá una primera idea de, ah, qué tan veraz es esa información. Segundo, cuando usted recibe información, determine de qué sitio viene. ¿A quién le puede estar favoreciendo o desfavoreciendo esa información? Es importante tener en cuenta el sitio del cual proviene esa información. A veces personas inescrupulosas tienden a engañar, poniendo nombres de canales famosos, locos, no autorizados, como para darle veracidad a la noticia. Pero uno va y busca esa noticia en el sitio web y no la encuentra. Tercero, escribe en un buscador los datos más importantes para ver si otras personas u otros medios están hablando también al respecto. Si, por ejemplo, en la noticia que usted está leyendo, dicen que un doctor de Grecia descubrió la vacuna para el COVID-19, entonces ahí sí, copia y pegue textualmente esa cita. No como dicen los profes que no copia y pegue. Y búsquela, ya sea en Google o en cualquier otro sitio de búsquedas, para ver si otros medios han citado a ese doctor y han hablado de él. Aquí, parce, parce, por favor, vital. Es muy importante realizar este proceso principalmente si la información que obtuvo fue a través de una cadena de WhatsApp. No se debe crear con lo primero que le llegó por WhatsApp. Esa información se tiene que poder contrastar. Que lo que le llegó por WhatsApp lo pueda encontrar en otros sitios y que sean de confianza. Que ese contenido lo pueda localizar en una página web del autor. Que primero ese contenido tenga un autor, un responsable. Y si aún hay dos, hay que seguir buscando, leyendo, hasta estar totalmente seguros antes de compartirla. Y quinto, hay que contextualizarse. Tenemos que poder decir en dónde, cuándo y cómo se dieron esos hechos antes de poder pasar. Se tiene que poder decir en dónde ocurrió, quiénes son los responsables, en qué momento y qué fue lo que pasó. Tiene que haber un responsable. Si no hay un responsable, ya empezamos mal por ahí. Y cuando hay un responsable, los responsables tienen intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Muchas veces estas cadenas lo que pretenden es arruinarle la vida a una persona. Yo creo que ya nos quedaron claros estos cinco pasos para identificar fácilmente una fake news. Bueno, todavía tengo una pregunta. ¿Cuál es el impacto social de una noticia falsa? Es de todo eso que hemos estado hablando. Porque si la información es primordial para crear argumentos y opinión en el debate, la desinformación es fatal hasta para hablar con alguien. Puede ser su papá o puede ser su profesor. Pero ¿sabe qué? Sí, preguntémosle mejor a Gilberto Tobón. Las redes son el medio de comunicación del siglo XXI, pero tiene un factor muy negativo, porque todo es dialéctico, positivo y negativo, y es que se pueden construir mentiras. Y la política está muy afectada con el sistema de comunicación en base a eso, porque la mentira ha cogido demasiada fuerza. La mentira se viste con los rompajes de la verdad y enajena a las personas. Las fanatiza. En síntesis, uno puede decir, como dijo el gran filósofo o el crítico literario George Steiner, recientemente muerto. ¿Cuál es el poder del lenguaje? Pregunta él. Y él contesta. Denunciar la mentira. Las redes son el imperio de los efímeros. ¿Cuál es el impacto de una noticia falsa? A muertes por doquier. Cuando Bolsonaro dijo que el COVID-19 era una gripita, y es el país de América Latina que más muerto ha tenido. Uno no se puede dejar llevar por lo primero que le dicen. Hay que dudar, preguntar, y no creer la primera barbaridad que nos digan. La información tiene que nutrirnos constantemente. Si estamos muy informados, ahí estamos muy preparados para evitar las noticias falsas. Y cuando nos llegue una información sobre alguien, podamos refutar o aseverar la información. Cuidado con las fake news o con las falsas noticias que llenan los celulares de datos y de primicias. Confirmar muy bien la fuente es algo que al fin nos toca porque una noticia falsa es andar sin tapabocas. Contamina como un berraco. Así es. Bueno, y no me puedo despedir. Dinamita, por favor, ¿qué tenemos del Día del Idioma? ¿Qué nos puedes ahí interpretar? ¿Qué tienes preparado con todo el tema del Día del Idioma? Para despedirnos y así irnos a unos cortos a mensajes institucionales. Bueno, me acuerdo que una vez en el colegio, hace como 10 años, escribí lo siguiente, es en ritmo de décima, ¿cierto? La estructura. Dice así, a ver si me acuerdo. En busca de un ideal llegó Cristóbal Colón y detrás de él la ambición de su grupo criminal. Mas resulta que al final todo quedó mano a mano. El conquistador villano vino a saquear el oro, pero nos dejó el tesoro del idioma castellano. ¿Cómo? Bueno, con esa nos despedimos. Dinamita, muchas gracias por acompañarnos. No, Paola, a vos por la invitación. A la Secretaría de Educación de Medellín, la Secretaría de Cultura, que también se enlaza con este contenido tan importante. En los lugares, a las personas que se sigan cuidando, a los niños que por favor traten de aprovechar el tiempo, se diviertan y aprendan mucho. Estás viendo En Casa Aprendemos. Bueno, y se encuentra conmigo ya la profesora Sandra Milena Toro. Recuerden que les había prometido que hoy vamos a hablar sobre el libro Recomendaciones de acuerdo a las edades, porque se celebra el Día del Idioma. Entonces, este es el espacio para eso. Además, tenemos habilitadas las líneas telefónicas 268-6030. Dinamita, acá tenemos la asesora en literatura. Entonces, si tienen una duda con ese tema de algo que están leyendo en casa, acá tenemos a la maestra experta en esto. Profe, usted es docente en la institución educativa Enrique Olaya Herrera, también tiene 20 años de experiencia en todo este tema de la literatura. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, soy docente en la institución educativa Enrique Olaya Herrera. Un saludo para todos allá en la casita. Cuídense mucho. Estamos en una época de contingencia, pero aprovechemos lo que tenemos en casa y lo que podemos encontrar en internet. Bueno, y ahorita lo decíamos a todos, nos encanta que nos lean o leer a los niños, que los papás se sienten y le lean un cuento. Yo voy a hacer una confesión. A mí me encanta que todavía me lean. O sea, que otra persona me lea y escuchar me parece hermoso. Entonces, profe, ¿qué tal si empezamos con un cuento para abrir este tema de literatura? Perfecto, Pau. Recuerden que el ejemplo arrastra. Y si como padres de familia y docentes estamos motivando a los muchachos, nos ven un libro, ven que ese cuento nos encarreta y les leemos a ellos, les va a gustar mucho. Tenemos por aquí algún pedacito que les traje de un libro que ahorita les voy a recomendar. Y dice el pedacito así. Miguel parpadeó un par de veces, luego volvió a leer la nota más despacio. Lo hizo una tercera vez. Dirigió una mirada a la puerta. Esperó a ver a su madre allí, tronchándose de risa, pero la puerta seguía cerrada y en él su habitación, tan solo como antes. Sintió una extraña inquietud, un desazón. Mamá, nada. Silencio. Se levantó de la cama, atravesó la jungla de ropa, juguetes y demás fauna estática y alcanzó la puerta. La abrió. No se veía a nadie por el pasillo. A lo lejos, en la pequeña habitación dedicada a cuarto de planchar, vio la luz encendida. Caminó hacia allí. Su madre estaba planchando, tenía una montaña de ropa arrugada a un lado y dos filas perfectamente ordenadas de prendas ya planchadas al otro. Fruto de su obstinada y aplicada labor, Miguel se detuvo en el quicio. Esa ni lo miró. ¿Qué es esto? Aún llevaba la hoja de papel en la mano. Creo que está claro. No, contestó su madre. Aquí dice que estoy despedido. Ajá. Ya, sonrió. La mujer pasó la plancha por encima de una de sus camisas. Se la había puesto el día anterior y le había durado limpia menos de 20 minutos. Hubo bronca. Es una broma, ¿no? Congeló él la sonrisa en su rostro. Tú sabrás. Sí, es una broma. Expandió de nuevo la sonrisa. Su madre lo miró. Fue una mirada breve, brevísima. Un par de segundos a lo sumo. Pero se le erizaron los pelos del cogote. No recordaba haber visto tan seria nunca. Y eso, que por lo general, dos o tres veces al día, ella se ponía seria. Más que seria. Pero en esta ocasión, era especial. Además, de seria, seguía triste. No puedes despedirme, dijo. Ah, ¿no? No. Pues bueno, tú sabrás. Yo te lo he dicho con 30 días de antelación, como está mandado. A partir de aquí, ya no es problema. Allá tú. Si era un juego, era un juego bastante raro. No se puede despedir a un hijo, insistió, aclarando el concepto anterior. ¿Quién dice eso? No sé, pero... Pues si no sabes de qué hablas, no hables. Ya, pero es que esto no es como... Como un trabajo. Al tío Elías lo despidieron porque su empresa hicieron un... Regulación de empleo. Eso. Su madre respiró con fuerza, dejó de planchar un instante y tras depositar la plancha en la rejilla lateral, se cruzó de brazos. Mira, Miguel. Se acabó. No quiero discutir, le dijo. Esto me cuesta más a mí que a ti. Pero como no quiero ponerme enferma, ni que se me caiga el pelo, ni parecer una momia de 100 años a los 40, hay que ser egoísta. Dicen que la felicidad, bien entendida, empieza por uno mismo. Lo he intentado, no he podido. Ahora se trata de que me vuelva loca en dos días o de que te vayas. Y he decidido que no quiero volverme loca. Así que te vas tú y con todas las de la ley. Pero, Miguel, ya te lo he dicho, no quiero discutir más. Agarró la plancha y se puso a planchar de nuevo con toda inco. ¿Y a dónde quieres que vaya? Preguntó él. Más y más desconcertado. No sé, vaya tú. No soy mayor de edad, dejo escapar cada vez más inquieto. Si no estás conforme, tienes derecho a contratar un abogado. ¿Un abogado? Es lo usual en estos casos si no puedes llevar tu propia defensa. Pero te aseguro que lo tienes perdido. Tengo todos los argumentos a mi favor. Es un despido preceptivo. ¿Preguntó qué? Preceptivo, legal. Totalmente autorizado por la ley. Yo no puedo pagar un abogado. Pues tienes otro problema. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque este libro tan chévere, este pedacito que estamos leyendo, es uno de los libros recomendados de los que vamos a hablar ahorita. Bueno, profe, yo voy a tomar atenta nota porque la verdad sí quiero saber qué pasó con Miguel y la mamá. Ya me estaba colocando acá triste, como decimos nosotros, ya se me estaba aguando el ojo con la historia de Miguel. Bueno, profe, ¿por qué se celebra el Día del Idioma? Bueno, resulta que el Día del Idioma se celebra el homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. recordémoslo por su obra Don Quijote de la Mancha. Listo. Profe, resulta que tenemos otro mensaje de un profesor. Se trata del profesor Gonzalo Flores respecto al Día del Idioma. ¿Qué tal si lo vemos antes de regresar? Sí. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Gonzalo Flores, soy profesor de la institución educativa Francisco Luis Hernández de Tancor. Me encuentro en compañía del intérprete Hamilton Baena. Queremos saludar a todos nuestros estudiantes, especialmente a la población sorda, invitándolos para que permanezcan en sus casas durante este tiempo como lo han hecho, de manera juiciosa, para que continúen su proceso de aprendizaje a través de los diferentes medios de comunicación, las diferentes alternativas, las posibilidades que estamos brindando cada uno de los docentes que hemos estado trabajando por ustedes en este tiempo. Estamos celebrando el Día del Idioma y hay que recordar que el lenguaje de señas es una manera de comunicación, es una forma de hablar no verbal. Y quiero invitarlos a todos ustedes que nos están viendo en este momento para que empecemos a hacer un proceso de aprendizaje, así como nuestros estudiantes, desde sus procesos, desde sus casas, están aprendiendo para que descubran el valor tan importante que tiene el lenguaje de señas. A ustedes, estudiantes, continúen su proceso de formación. Para nosotros es muy importante que desarrollen cada una de las pautas establecidas para que pronto nos podamos encontrar. Bueno, agradecemos mucho que nos puedan estar viendo en este momento y esperamos que estén todos bien en sus casas. Cordial saludo y nuevamente les deseamos muchísimo bien y bendiciones. Gracias por todo. Profe Gonzalo, muchas gracias por enviarnos este mensaje y la importancia que tiene el lenguaje de señas, porque recuerden que esto también es un programa influyente, entonces qué rico que tengamos en cuenta estos elementos con nuestros niños también, que muchos de ellos presentan de pronto alguna, digamos, discapacidad, ¿cierto? En estos casos, entonces esto es un programa también incluyente. Bueno, profe, además, usted me dijo que teníamos preparado como una presentación, unas imágenes para recomendarles a todos nuestros televidentes, de acuerdo a la edad, a los niños, a los más grandecitos, adolescentes, hasta los jóvenes, los libros que se pueden leer y aprovechar en esta cuarentena. Como decíamos ahorita, Paola, los libros nacen de un gusto que también se pueden hacer dar con el ejemplo. O sea, si como padre o madre de familia, le decíamos ahorita, dedico un ratico a la lectura, entonces eso va a hacer que los chicos se sientan motivados. Hoy también es el día del libro, recordemos que es el día del libro, de la bibliotecaria, y esta conmemoración busca que nosotros fomentemos la lectura y también lo de la protección de los derechos de autor, que es un tema muy importante. Así es. Bueno, perfecta, así empezamos entonces con las recomendaciones. Bueno, señoras y señores, por aquí los que tienen en casita, mis chicos del grado segundo de la institución educativa Enrique Lallarrera, ya lo conocen porque lo hemos comenzado a trabajar, esperemos después de la contingencia. Este libro es de Frank Taxlin, es recomendado para niños de seis años o más y se llama El oso que no roer, es la aventura de un oso que se va a hibernar y cuando despierta encuentra un mundo totalmente diferente al que dejó. Entonces, Chévere es un libro corto para los que apenas están comenzando en ese proceso lectoescritor. Luego tenemos otro por aquí de mis queridos amigos, muchos ya lo conocemos y lo hemos trabajado y es súper chévere y es El Pequeño Vampiro, el primero de la colección de los libros de vampiros de Ángela Sommer Bodenberg es para chicos de diez años en adelante, lo van a querer porque además de eso nos podemos ver después la película de El Pequeño Vampiro y podemos hacer la comparación entre lo que leímos del libro y la película. Luego está por aquí el libro donde está Miguel, sí señoras y señores, el libro donde está Miguel, querido hijo, estás despedido. Aunque usted, Pau, que quiere saber qué fue lo que le pasó a Miguel, este es el libro. Este libro es para chicos de diez o más años, es de Jordi Serra y Fabra y trata la historia de Miguel, un chico que es despedido por su mamá y le da una carta para que él la firme y dentro de treinta días Miguel se tiene que ir de su casa. Rico para que lo lean, ese es muy chévere. Para los más grandes, o sea, para los chicos que ya tienen doce años en adelante y también para nosotros pues los adultos, yo creo que lo hemos visto en películas, en series, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde de Robert Louis Stevens. Y tenemos para los más grandes, recuerden, estos libros que están acá se pueden descargar en PDF, también podemos acceder a las bibliotecas digitales. Los invito a visitar el recomendador de libros, aquí está el enlace, librotea.elpaís.com y ahí podemos buscar los libros que tenemos recomendados, hay 100 libros de literatura, muy chéveres, y ellos van posteando, creo que para hoy día del libro y del idioma tienen un post muy chévere sobre la lectura y no podemos dejar de hablar de la Fundación Ratón de Biblioteca que aquí tenemos también el enlace con el cual entonces también vamos a poder visitar y mirar libritos y todas las bibliotecas digitales que podamos tener. Recuerden, la idea es comenzar a desempolvar esos libros que tenemos en la casa, que los teníamos por ahí guardaditos y que no los hayamos podido leer y que sea de motivación, don Pau, porque la idea es que lo primero que debemos hacer es que el libro nos llame la atención por algún lado, empezamos a leer la sinopsis, empezamos a buscar de qué se trata y así poco a poco cuando menos pensemos el amor por los libros está. Tener ese libro ahí siempre a la mano, guardarlo en su bolso y cuando podamos salir de la contingencia. Así es, algo muy importante que no solamente estos links o estos enlaces que nos colocabas acá sino que de verdad en este momento existen muchos porque muchas bibliotecas de todo el mundo debido a lo que está pasando abrieron como su biblioteca virtual para poder, digamos, descargar material y leer durante esta época y leer en familia. Yo creo que no solamente hay momentos para leer individual, pero yo creo que también hay que aprovechar y leer en familia y temas, temáticas, cuentos que podemos compartir. y me quedo con el que usted empezó a leernos esta mañana que es como una lección que le da la mamá me supongo al hijo bueno, como de una forma pedagógica, como de una forma diferente le decimos a nuestros hijos mira, estás fallando en esto y le leo el cuento también para que él imagine e interprete. Ajá, de todas maneras tener en cuenta mucho la entonación no es obligar al niño a leer por leer, es buscar esa motivación, es mostrarle que es tan rica y tan agradable la lectura que nosotros podemos hacer parte de ella, sentarnos un ratico sobre la cama, buscar el sofá más cómodo, buscar cinco minutos como te digo la lectura tiene que ser un acto de amor, un acto motivante, no puede ser algo impuesto porque a veces cuando imponemos las cosas ahí es donde le agarramos fobia y digo yo no leo libro porque siempre me obligaron a estar leyendo libros entonces debemos hacer las cosas diferentes y que sea un motivo hoy el día del idioma y el día internacional del idioma que sea un motivo una excusa profe es recomendado siempre tener un espacio adecuado o una postura adecuada para la lectura porque unas personas dicen bueno ubíquese como su cuerpo se sienta tranquilo como se sienta cómodo para leer en el mueble o en el sofá o en la cama pero otros también hemos escuchado que dicen no siempre es tener una postura buscar no sé qué entonces ¿cuál es la recomendación cuando uno se va a disponer a leer? bueno cuando es una lectura en público lógicamente pues debes tener una postura recta el libro debe estar colocado de cierta manera que no estés tapándote la cara para que la otra persona te pueda escuchar pero cuando hablamos de los espacios en la casa cualquier espacio es bueno y decimos cualquier espacio es bueno porque si el sofá de mi casa tiene la luz suficiente rico agradable yo me siento cómoda en él y puedo crear ese espacio por ejemplo con mi hija lo hago pero si yo digo que el espacio para mi leer es en la noche cuando todo está calmado y me voy para mi habitación también puede hacer entonces aprovechar cada uno de los espacios no decir propiamente que es que tengo que tener un lugar para eso en algunas escuelas por ejemplo en algunos colegios e instituciones se crean espacios y el ricosito de la lectura pero digamos que es como más para la motivación como te digo la idea es ponerle el gusto y el amor a la lectura que el niño vea que la lectura es algo que nos va a servir para mejorar mejorar en que nuestro vocabulario el lenguaje la forma en la que escribimos se va a enriquecer mucho leer es conocer nuevos mundos literal bueno con esta frase nos despedimos profesora Sandra muchas gracias por acompañarnos leer es descubrir nuevos mundos con esto nos quedamos recuerde que en casa aprendemos nos vemos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana los dejo entonces con toda la programación de telemedellín un abrazo hasta luego y salve y salve y salve y salve ¡Gracias!